Historia en instantes Periodos de la historia hondureña resumidos por estudiantes en el Bicentenario de Independencia Los curas Juan Francisco Márquez y Francisco Antonio Márquez y su papel en el proceso de independencia de Honduras Generalmente cuando pensamos en el papel de la Iglesia Católica en el proceso de la independencia se nos viene la idea de que la Iglesia Católica era una institución conservadora y que probablemente se mantuvo alejada o estaba contraria al proceso de la independencia Pero como sabemos esto no fue del todo cierto Siempre en la Iglesia hubo un sector que se le puede considerar un sector más liberal o progresista que sí estuvo a favor del proceso de independencia Uno de estos personajes del clero que se puede considerar miembro de este clero más liberal y progresista es el cura Juan Francisco Márquez El cura Juan Francisco Márquez realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala y él llevó a cabo sus servicios eclesiásticos en varios pueblos a lo largo de la Alcaldía Mayor de Tebus y Galpa También él incluso tuvo cargos públicos seculares o sea que no estaban relacionados a la Iglesia Él llegó incluso a ser alcalde mayor y subdelegado de la Real Hacienda Cuando él fue alcalde mayor él se negaba a cobrar de forma coercitiva los tributos a los indígenas puesto que él consideraba que este cobro a los indígenas se realizaba de formas injustas o con mucha corrupción Incluso él dudaba del manejo de las capellanías En otra ocasión, para el año de 1817 el cura Juan Francisco Márquez trabajaba ya como cura de Texíhuac Para este año, el alcalde mayor de Tebus y Galpa, Narciso Mayor emitió un decreto en el que se aumentaban los cobros de las cofradías Los indígenas de Texíhuac no podían pagar estos cobros de cofradías y el cura Juan Francisco Márquez de hecho los incitaba a no pagar estos nuevos impuestos Algo que enojó mucho al alcalde mayor, Narciso Mayor por estas actividades casi subversivas que estaba llevando a cabo el cura Juan Francisco Márquez Pese a que Juan Francisco Márquez no logró vivir para poder observar la independencia en 1821 sus ideales progresistas persistieron en la influencia que él tuvo en su sobrino Francisco Antonio Márquez Francisco Antonio Márquez es un personaje bastante interesante en la historia de Honduras puesto que él es uno de los personajes del clero que tuvo bastante papel en los procesos de independencia y lastimosamente del cura Márquez se sabe muy poco y se ha enseñado muy poco sobre él en nuestras escuelas y realmente es uno de los próceres más desconocidos de Honduras Márquez para el año de 1808 mientras realizaba sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala recibió las noticias de que su protectora había muerto cuando él regresó a Tebus y Galpa para resolver los problemas de herencia que habían por la muerte de su protectora él realizó una de las acciones más increíbles que se pueden observar en esta época cuando él regresó a Tebus y Galpa él liberó a sus esclavos algo que era algo prácticamente muy difícil que se diera en esta época y era algo prácticamente que rompía con los esquemas coloniales al estar la esclavitud prácticamente arraigada al sistema colonial desde sus comienzos Francisco Antonio Márquez también fue amigo de Dionisio de Herrera y de Francisco Morazán en una ocasión durante las guerras federales Francisco Morazán se terminó refugiando en la parroquia de Texigua de Francisco Antonio Márquez durante su estadía se lograron establecer una amistad e incluso años después el cura Márquez formó a las tropas de Morazán a los indígenas de Texigua que son conocidos en la historia como de las mejores tropas de Morazán el cura Márquez también tuvo un papel fundamental en la formación de las provincias unidas de Centroamérica al participar en la formación de las bases constitutivas de este estado y en la ratificación del acta de independencia definitiva de Centroamérica de 1823 De esta manera podemos ver que el pensamiento de Juan Francisco Márquez y Francisco Antonio Márquez estaban basados en los ideales de justicia, libertad e igualdad incluso ellos pese a que eran curas ellos propugnaban por la separación de la iglesia y del estado y también por la libertad de culto además de su papel importante en el involucramiento que tuvieron en los procesos de independencia y en las ratificaciones de las actas de independencia De esta manera tambiénuerdo 하나�es de autores El artículo del permanimiento y la piedra 2 Gracias por ver el video